Cadena 30, la televisión más abierta. En Jalisco fueron liberados 270 jornaleros. Trabajaban en un invernadero de jitomate en el municipio de Tolimán, en condiciones más que precarias. En el operativo de rescate participaron agentes de la Fiscalía Central y Regional. Luego de una denuncia presentada por uno de los jornaleros, que se escapó y denunció los abusos. Los trabajadores son originarios de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Tenían dos meses de haber llegado a laborar a Jalisco. Cinco capataces quedaron detenidos.